Sigo aquí, de Maggie O'Farrell. El avión está en penumbra, los motores zumban con normalidad, los pasajeros que me rodean van durmiendo. Una mujer del otro lado del pasillo, con dos niños en el regazo, la pareja de atrás, apoyados el uno en el otro. Sobrevolamos el océano pacífico, ese punto impreciso en medio de un vuelo de larga distancia, cuando se pierde la noción del tiempo, del espacio privado, del hambre, cuando las horas se funden y colapsan. A mi lado viaja un sacerdote anciano, todo vestido de blanco y dorado. Las gafas se le rebalan por la nariz mientras duerme. De vez en cuando, tan a menudo que me agota, me despierta tocándome el brazo y me indica que me levante porque tiene que ir al baño. Paso esta noche ahogada de calor, después helada de frío, preguntándome qué es lo que he hecho, qué hago aquí, leyendo una novela checa muy manoseada que un amigo me entregó cuando nos despedimos. Me dio también un paquetito diminuto que contenía una brújula, porque tal como decía en la tarjeta que lo acompañaba, para mí era muy importante encontrar el camino de vuelta. Me he equivocado de vida, o eso creo. Estoy fuera de lugar, girando en el espacio y lo digo en más de un sentido. He dejado atrás la vida que se suponía que llevaba y aquí estoy, en un avión, rumbo a Hong Kong, una ciudad en la que no tengo trabajo ni perspectivas y en la que solo conozco una persona. Cruzar los usos horarios de esta forma puede proporcionar una claridad inquietante y distorsionada. Será por la altura, por la desacostumbrada inactividad, por el confinamiento físico, por la falta de sueño o por la colisión de las cuatro cosas. Viajar a gran velocidad, a miles de metros por encima del suelo, en un avión, altera el estado mental. A veces salta a primer plano alguna preocupación reciente, como si la enfocaran con la lente de una cámara de fotos. De pronto puede colárse en la cabeza respuestas a cosas que llevabas tiempos preguntándote. Es posible que, contemplando el ilusorio pasaje montañoso de alto estratos, de pronto pienses, ah, claro, no me había dado cuenta hasta ahora. Tengo la brújula en una mano y en la otra al plano de Hong Kong. Un enredo asombroso e incomprensible de calles, elevaciones, túneles, islas y puertos, todo señalado en caracteres chinos. Me da la impresión de que al separarme de mi amigo, ayer, hoy, anteayer, algo se ha soltado en mi interior. Casi como él se hubiera quedado en un extremo de un hilo vital y desde la partida, el hilo se hubiera ido desenredando, alargándose entre lo que he dejado atrás y yo. ¿Hasta dónde podrá estirarse? ¿Se romperá? ¿Podré recuperarlo alguna vez? La pregunta se me acerca lentamente, se me sube encima, me adelanta y me envuelve como la niebla, mientras el avión sigue volando inexorablemente. ¿Por qué me he ido? ¿Cómo es que me voy? En la biblioteca de la universidad a menudo me sentaba enfrente de ese amigo y estudiábamos juntos para los exámenes finales. Si uno se distraía, el otro le daba pataditas por debajo de la mesa, suaves e insistentes. Sin palabras, mi amigo imitaba mi forma de sacudir la mano cuando se me entumecía. Se aseguraba de que no me olvidara de comer a mediodía. No se rió cuando le dije que quería escribir. La dio la cabeza con una expresión seria y pensativa, como dejando que la idea se le asentara en la cabeza. Con todo estoy en este avión y me dirijo hacia otro hombre. En resumen, no tengo la menor idea de lo que estoy haciendo. Tendría que estar, o eso me parece, mudándome a un piso en Cambridge. Tendría que estar engrasando la cadena de la bici. Tendría que estar subiendo y bajando los peldaños de la biblioteca de la universidad, cargada con libros y revistas. Tendría que estar empezando el doctorado. Tendría que estar en mi sitio de siempre, en frente de mi amigo, que en estos momentos se habrá embarcado en el doctorado solo, sin mí. En cambio estoy aquí, rumbo a Hong Kong, porque hace cuatro meses fui a mirar los resultados de los exámenes que estaban expuestos en un tablón de anuncios y ambiente de la nota que esperaba, la que necesitaba para asegurarme la beca de posgrado, la nota por la que había trabajado, me pusieron una mucho más baja. Al dar media vuelta, bajar las escaleras, montar en la bici sin responder a la gente que me llamaba, comprendí que algo había salido mal, muy mal. Por eso estoy aquí. No voy a proseguir con mi carrera académica, no me quedaré en Cambridge, tardaré mucho en volver a ver a mi amigo. No haré el doctorado sobre la falsa función marginal de la mujer en la poesía medieval. Mi tesis, en la que defendería que el poeta anónimo de Sir Gawain y el caballero verde era en realidad una mujer, quedará sin escribir. Hace meses, desde que se malograron mis planes, cuando por descuido capto de riojo fragmentos del poema, tengo que darles la espalda porque representan una pérdida muy grande en mi vida. El banquete de honor en el que irrumpe el temible gigante Cortés. La forma en que la poeta, siempre estado convencida de que era una mujer, admira su físico y se recrea al describirlo, pues que en pecho y espalda era todo robustez, mas en talla y vientre bellamente esbeldo. Y como se prodiga sensualmente con los colores y los adornos, los dibujos y las telas, como distrae al lector del misterio principal con destreza como una maga, con una serie de hombres atractivos, con sus trajes, sus armaduras, sus barbas y sus, en cierto modo, ridículas peleas. La forma intrigante y aparentemente moderna de cambiar el tiempo del verbo en mitad de la estrofa. Y el sopenco de Gawain que no tiene ni idea del lío en que se ha metido, que pasa por alto a la anciana del castillo y no acierta a ver el motivo de la confusa red que se teje a su alrededor. Todo esto se acabó. Tengo que olvidarme del poema y de ella. Me gustaba la conexión que había establecido con la autora a través de las palabras de la historia. Confiaba en ella. Tenía la sensación de retroceder en el tiempo a medida que avanzaba en la lectura hasta darle la mano. Pero tengo que renunciar. Tardaré muchos años en volver a leer el libro. Y mientras sobrevuelo el océano pacífico a mis 21 años de edad, tengo la sensación de que me han robado algo crucial para mi existencia. El corazón, el pulmón, una arteria. Dentro de un año, más o menos, entenderé que el desastre de los exámenes finales no fue tal cosa. Unos años más comprenderé que en realidad fue una suerte salir de allí. Que mi ángel de la guarda mirándome desde su nube me vio ir en bici a los exámenes. Percibió lo que podía suceder y metió un palo en las ruedas que enredó mis trabajos sin remedio. Lo cierto es que habría sido una pésima académica. Soy demasiado volátil, demasiado cambiante, demasiado impaciente. En cuanto hubiera terminado de escribir mi apología de la autora de Gawain, me habría pasado el resto de mi vida como una desgraciada encerrada en una biblioteca, enfrascada en manuscritos antiguos. Me habría vuelto loca con la opacidad del ingrés medieval. Y tampoco habría sido una buena profesora. En primer lugar, tartamudeo. ¿Cómo llegué a pensar alguna vez que podría dar clases? El aburrimiento, la rabia y la frustración me habrían sacado de quicio y en un par de meses me habría alargado de Cambridge en busca de otra cosa. Quizás hubiera terminado en Hong Kong, de todas maneras. Pero, naturalmente, esto no lo sé cuando voy a bordo del avión. Sigo inmersa en el pánico y el dolor. Sigo lamentando la pérdida de lo que me parecía una fundamental parte de mi identidad. Lo único que tenía, para lo único que servía, era para sacar buenas notas, como si la sacara de la chistera. No era amable ni afable y nunca lo sería. Tenía un pelo raro e indomable, dificultades en la expresión oral y afecciones neurológicas misteriosas. Pero desde mis primeros años de adolescencia, esa era mi habilidad mágica. Me encargaba en un trabajo. Lo preparaba con mucho, mucho esfuerzo, con horarios y repasos, con despertadores, madrugones y trasnochando, con apuntes, esquemas y fichas. Después lo reproducía en el aula de exámenes y abracadabra. Me devolvía en un papelito satinado en el que decía que me adelantara a la casilla de salida, que cobrara 200 libras, que ya tenía la tarjeta para librarme de la cárcel. Esta fórmula me había funcionado mucho tiempo. Me había abierto las puertas de dos institutos de secundaria, uno terrible y asombroso, el otro no tanto. Después la de Cambridge, el primer curso y el segundo, y de pronto en el tercero, el último y más importante de todos, la magia dejó de funcionar. Se gastó. Lo que me habría gustado saber a los 21 años, cuando estaba delante del tablón de calificaciones de Cambridge, cuando di media vuelta y pedialé hasta la orilla del río, donde me puse a tirar piedras al agua y a llorar, es que nadie te pregunta jamás por tus notas, porque eso es algo que deja de importar en cuanto abandonas la universidad. Me habría gustado saber que las cosas de la vida que no están planeadas por lo general son más importantes y a la larga más formativas. Es preciso esperar lo inesperado, aceptarlo. Estoy a punto de descubrir que lo mejor no es siempre lo más fácil. Por eso me voy a Hong Kong. Porque tengo que marcharme. Porque no hablo idiomas. Solo chapurreo un poco de alemán como una inepta. Porque Gran Bretaña está atrapada en las garras de la rescisión y no hay trabajo, y menos para una persona con una diplomatura nada sobresaliente en literatura inglesa. Porque Antón, que se fue a Hong Kong hace un tiempo, me escribió y me dijo, ven, aquí es fácil encontrar trabajo y puedes instalarte conmigo. Porque parece que es lo mejor que puedo hacer. Porque a los 21 años, irse al otro extremo del mundo sin dinero, solo con una mochila y una promesa de una casa, parece un plan viable. ¿Por qué no? ¿Qué más puedo perder? Sin previo aviso, un ruido súbito, sordo y metálico y una sensación de viento frío invada en el avión. De repente empezamos a caer en picado, a plomo, como una piedra arrojada desde una montaña. La velocidad es asombrosa. El tirón, la rapidez del descenso, es la atracción de ferias más desagradable del mundo, como hundirse en la nada. Como si te tiraran de los talones hacia las fauces sin fondo del inframundo. El dolor me brota en los oídos y en la cara como pétalos. El cinturón de seguridad se me clava en los muslos al ser impulsadas arriba. El avión se sacude como una bola de nieve. Se levantan del suelo bolsos, latas de zumo, manzanas, zapatos, jerseys. Las mascarillas del oxígeno cuelgan como lianas y algunos seres humanos vuelan por el aire. Veo que el niño del otro lado del pasillo choca contra el techo con los pies por delante. Su madre se arquea en sentido contrario con todo el pelo desmadejado alrededor y una expresión más de enfado que de miedo. El sacerdote que va a mi lado sale disparado del asiento. Se oyen gritos, maldiciones, rezos. Un hombre que sangra por las dos fosas nasales empieza a dar voces en un idioma que no entiendo y gesticula despavorido. Seguimos cayendo. Una azafata se arrastra por el pasillo, grita con el gorrito torcido y el pelo suelto sobre los hombros. Otro miembro de la tripulación, un hombre, se acerca desde el otro lado y pasa por encima de ella como ciego. Dice a gritos algo de las mascarillas, de cómo tenemos que ponérnosla, pero no nos da tiempo oírlo porque también sale despedido hacia arriba. Lo que siento no es calma sino resignación y entumecimiento. Es un alivio, extraño estar sola. Miro en todas las direcciones y veo la gente pegarse a sus compañeros, a sus familiares, llorando, gritando, agarrándose con fuerza. No me pasa la vida por delante en unos segundos. El sacerdote ha debido de agarrarme del brazo en algún momento porque cuando la caída se interrumpe, cuando el avión se ha frenado, las cuentas del rosario se clavan en la carne. Cuando aterrizamos en Hong Kong se llevan a casi todos los pasajeros al hospital, incluido el sacerdote. Me acerco a la bolsa hasta la portezuela de la ambulancia. Cuando nos despedimos me pone la mano en la cabeza. Todavía noto la huella de sus dedos en la coronilla como una diadema invisible. Cuando salgo y veo a Antón esperándome. Parece cambiado, con una camiseta de algodón blanca, holgada y el pelo cortísimo y oscuro. Dos días después encuentro trabajo, profesora particular de literatura inglesa para niños. Los guío para que saquen buenas notas. Nos sentamos en un reservado situado encima del puerto y los ayudo a entender Romeo y Julieta, la naturalista de Simus Hini, las motivaciones del vendedor de Arthur Miller. Enseño a usar el cuchillo y el tenedor a una niña a la que van a mandar de pronto a un internado de Hrafo Shire. Me pide que le ayude a elegir un nombre inglés y procuro desviarla de Winsome o Delicate, que son los que ha encontrado en el diccionario. Voy a tomar clases de cantonés. Todas las mañanas desayuno arroz en un puesto de la calle. Me baño en el mar del sur de China y cojo conchas con los pies. Subo por la ladera de un monte en un tranvío que tiene el suelo inclinado. Barajo la opción de dedicarme al periodismo, los reportajes, las entrevistas, la crítica de películas y libros y me pregunto, ¿podría hacerlo yo? Escribo cartas en frágiles aerogramas azules. Antón me enseña a manejar una cámara reflex de una sola lente. Salgo con ella y lo fotografío todo. Gente que saca a pasear a sus pájaros enjaulados. Ancianas que casen Tai Chi por la mañana. Jugadores de majón en el parque. Niños disfrazados de dragones. Patos aplanados en el escaparate de los restaurantes. Los tranvías. El león contra el cielo oscuro. Las pirámides de Durios y los tanques de tofu de los mercados nocturnos. Me inscribo en la biblioteca de British Council después de reunir las solicitudes necesarias. Las fotocopias y las justificaciones de mi dirección postal. Voy andando por la alfombra entre las filas de ficción a zeta y pienso. Puedo leer lo que quiera. Al darme cuenta es como si se desatara un vendaval que me azota y me hace tropezar. Se acabaron los cursos. Se acabaron los currículos. Se acabaron los exámenes. Saco tres libros y unos días después vuelvo y saco otros tres. Los libros se amontonan en el minúsculo apartamento al lado de la cama, en el cuarto del baño, en la cocina de la galería. Saco libros de los que he oído hablar pero nunca he tenido tiempo de leer. Libros de autores que he oído mencionar en la radio. Libros traducidos de lenguas remotas. Libros de autores que todavía están vivos. Libros que he visto en las páginas de los periódicos. En resumen, todos los libros que no entraban en mi plan de estudio. Leo cuando voy andando al trabajo. Leo en el metro. Leo entre clase y clase. Leo en el cuarto del baño bajo la atenta mirada de una salamanqueza leucística a la que he domesticado. Y una noche en la época de los monzones. Cuando la lluvia es un constante zumbido adormecedor en la calle. Cuando la ropa, las ventanas y las fotografías se enmohecen en una humedad y hace demasiado calor para dormir. Después de leer versiones subversivas de cuentos europeos, me entra la necesidad de escribir algo. Me levanto, busco un lapicero, abro un cuaderno encima de la mesa y mientras Antón duerme, empiezo a escribir.